Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos como os prometí en los anteriores vídeos vamos a ver una guía de los desafíos de esta semana 7 de Fortnite Justamente los desafíos que nos hacen falta para conseguir la skin de viaje por carretera Que si no la habéis visto todavía, antes de nada, antes de ver esta guía tenéis que pasaros por este vídeo que os está apareciendo arriba a la derecha Así que chicos, continuación del vídeo anterior, vamos a ver la guía de estos desafíos Pero antes de empezar con el vídeo simplemente comentaros que como ya habéis visto al principio, ese era el ganador del anterior sorteo Así que nada, comenzamos un nuevo sorteo, tranquilos, de momento puedo mantener estos sorteos Empezamos un nuevo sorteo de 1000 pavos en el canal, lo único que tenéis que hacer para participar es estar suscritos al canal Con la campanita de notificaciones activada con todas las notificaciones, pegarle un buen like a este vídeo Y por último comentarme algo positivo en la sección de comentarios, simplemente eso para participar Y también un requisito que he añadido a este sorteo es que me tenéis que seguir por Twitter Que justamente estará en las primeras líneas de la descripción Dicho todo esto, vamos con los desafíos de la semana 7 Como ya sabéis, básicamente en uno de los anteriores vídeos comentábamos los desafíos de la semana 7 Pues resulta que algunos de ellos han sufrido cambios Y cambios para bien porque es que son desafíos nuevos que hasta ahora no habíamos tenido En este vídeo nos vamos a centrar en la ubicación o la localización del mapa del tesoro Que nos indica en socavón soterrado Como veis en pantalla, lo único que tenéis que hacer es iros a socavón soterrado Justamente en los containers al lado hay un moai, una cabeza de piedra Y es una casualidad de que esta estrella la podamos recoger justamente donde es el mapa del tesoro encontrado Entonces simplemente os tendríais que ir a esta especie de triangulito que forman los árboles de al lado de la cabeza del moai Justamente en esa parte de tierra estará Lo único que tenéis que hacer es recogerla y ya tendríais esta misión hecha Justamente hay una nueva misión añadida en estos desafíos Que se trata de que tú vayas a diferentes localizaciones Y por cada localización que vayas y recojas un cofre Pues te van a dar una estrella de batalla Las localizaciones están en este orden que os van a aparecer probablemente Porque esto es filtrado y no está del todo confirmado La primera sería parque placentero, ciudad comercio, aterrizaje afortunado, caserío con esterol Y la última sería oasis ostentoso No creo que en una partida podáis recorreros todo el mapa Pero sí que en dos partidas lo podéis hacer perfectamente Y acordaros de que al recoger este cofre o al buscar la estrella Simplemente tenéis que o construiros alto y tiraros Pero no saliros de la partida Porque es que básicamente nos va a contar el progreso de la misión Así que chicos una vez que completéis todos los desafíos de esta semana Que la mayoría de ellos simplemente te tienes que meter en 50 contra 50 Para completarlos Pues es que ya tendríamos la skin de viaje por carretera Por fin que nos ha costado 7 semanas conseguirla Así que chicos este sería el vídeo Espero que os haya ayudado y entretenido Y próximamente nuevo vídeo A lo mejor también subo la estrella oculta Así que estaros atentos al canal y activar la campanita Chicos me despido y nos vemos en el próximo vídeo Pasaros por este vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!